Este es otro estilo que se llama momo, mírelo acá, mira así con el apliquecito, la descansa rodilla que es esta parte de acá y la doble costura, la doble costura azul, el loquito puede ser re caro, corsa, aquí se ve la de atrás, esa si es convertida, convertida sale más o menos en 250, pero también se podría hacer como tapiforro o tapizarlo, entonces como es para enviar sería un tapiforro, también se pueden hacer lo que son las carteras, ahí están las cuatro carteras, pero que para esas sí tocaría que enviaran las carteras, ese es el man que las hace, más leo, tiene otra silla ahí no, de las momo, nos queda de esas, el estilo es bien bonito, también es en vinil y cuero, entonces ya sería para hacer las sillas salen un poquito más caras, salen de 900 con la estructura de corsa y el tapiforro en 100 o la tapizarando 100.